El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastoncillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su mil de furrón Robo, pompo, robo, pompo No quisiera poner a tus pies A tu presente quien te agrade Señor Mas tu ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Robo, pompo, robo, pompo Dentro los vecinos por tanto caer Con mi campo El camino que lleva a Belén Yo voy marcando por mi viejo tambor Nada mejor hay que el que pueda creer Su rompo acento es un canto de amor Robo, pompo, robo, pompo Cuando Dios me vio tocando a ti Me sonrió Robo, pompo, robo, pompo Aplausos 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 Aplausos